Seguimos para contarles que los 55 millones de dólares que pagará el grupo Luxit por el 67% de Canal 13 equivalen a poco más de la mitad de lo que en estos momentos ofrece por televisión. CNN Chile investigó cómo se llegó a ese monto por la Estación Católica. Más de 7 millones de dólares en pérdidas. Si ese balance graficó un 2009 muy malo para Canal 13, este año se proyecta aún peor, ya que solo en el primer semestre la estación perdió casi lo mismo que en todo el año pasado. Con ese nivel de deuda que amenazaba con crecer, los expertos creen razonables los 55 millones de dólares que el grupo Luxit pagará por los dos tercios de la estación. También habría influido en no elevar la tarifa el pensamiento con que operaría el que para la revista Forbes es la familia más rica de Chile. Tenemos oportunidad de negocio, podemos ganar plata, sí. Y queremos comprometernos a lo mejor con los valores, los ideales que tenía Canal 13 originalmente, probablemente sí. Creo que nadie, y menos los Luxit, va a querer hacer, profitar de un negocio con la iglesia. Yo lo valoro como un negocio justo, que tiene un alto potencial de crecimiento, el valor del Canal 13. Y además, nosotros sabemos que los grupos económicos están retomando sus antiguas tendencias. Esto porque los Luxit estuvieron en la televisión por cable a finales de los 90, cuando compraron parte de BTR, participación que luego vendieron. Precisamente, el que grupos económicos manejen directamente las estaciones, cambiaría ese mercado. Por ejemplo, mejorando los ingresos publicitarios. La inversión publicitaria en Chile, respecto del PIB, es 0.8%. Se ha llegado al 1%, pero todavía hay espacio para alcanzar los países desarrollados, que muchas veces pasa al 2%. Precisamente, un desafío de los Luxit es al menos igualar los casi 65 millones de dólares en utilidades, que el todavía Canal del Presidente tuvo desde 2003 a la fecha, lejos el más rentable del país. Dos meses de plazo tiene el grupo Luxit para diseñar todos los contratos que le permitan entrar a la televisión abierta. Un mercado con amplias posibilidades de negocios, cuando se instale el formato digital. Nicolás Paut, CNN Chile.